Usted es Iman y tiene que llevar protección. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? ¿El discurso más radical del Islam está ganando terreno en Francia? ¿Cuáles son los gobiernos que están financiando esas mezquitas que predican un Islam más radical? Acabo de hablar con otro imán que me decía que en esta zona él no conocía ninguna mezquita donde hubiese un imán radical. ¿Me estaba mintiendo? ¿Cuándo se llame? 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 Es el momento de decir la verdad. Hay una minoría, esta minoría, no es para nosotros de la sanción, es para el poder público de la sanción. El imán con el que acabo de hablar me ha dicho claramente que él no era Charlie. ¿Usted es Charlie? Yo estaba en la marcha donde todo el mundo decía que yo soy Charlie, yo respecte Charlie, pero estoy en desacuerdo con respecto a la sanción. Porque para mí, él me afecta mi sacro, pero el sacro es la libertad. Y al mismo tiempo, yo condambo estos barbares que al nombre del sacro, el sacro de la vida. ¿Cuándo se llame? No, mi profeta me ha mencionado el amor. En el Coran, hay muchos versículos que les profetas le han insultó. Elles le han dicho que eres un magicista, eres un marabu, eres un manipulador, eres un menteur, pero no ha reagido con la haña. Podemos tener una diferencia o un desacord, pero no podemos tener una haña. ¿Cuándo se llame?